Hola, hola, ¿están ahí? No los veo, no los veo, no los veo, ah, ya los vi, ah, se estaban escondiendo en mi ollita donde preparo mis infusiones, se estaban escondiendo de los sismos, que están surgiendo a razón de dos por día, desde hace varios días, da como miedito, ah, algo así, esta ollita no da miedo, es de peltre, pero no es antisísmica, así que no, no sé para qué se escondían ahí, bueno, quién sabe, a lo mejor le cae, se ve bastante maciza, no, yo creo que sí les va bien, si se quedan ahí, este, me estaba preparando mi té, bueno, no es té, es infusión, porque aquí en México le decimos infusión a todo, le decimos té a todo, incluso aunque no tenga hoja de té, y realmente solo le tienes que decir té a lo que tiene hoja de té, y todos los demás son infusiones, bueno, esta es mi infusión de eucalipto, canela, y miel, para mi garganta, que estoy todavía malito, bueno, ya voy saliendo, pero todavía tengo, dos de perro, ah, está riquísimo, y bueno, estaba hablando de los sismos, porque se está poniendo media, media canija la cosa, no, así es como que, los mayas están haciendo una especie de soundcheck, para diciembre de este año, que supone que es cuando se acaba todo, que es el apocalipsis maya, es así como que, sí, sí, preparando, costas de guerrero, listo, sí, 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 funciona, costas de guerrero, dije guerrero antes, Michoacán, guerrero, Colima, Jalisco, Sonora, tembló en Sonora ahora, y ayer había temblado también en guerrero negro, o sea, después del, del sismo de antier, que fue el día que blogueé sobre eso, que por cierto, surgieron un montón de críticas bien extrañas, algunas graciosas, algunas, ah, así como medidas, medias agresivonas, pero bueno, está, está chido, este, sobre, sobre ese blog, y después de eso, o sea, después de ese sismo, ya han habido tres de más o menos buena intensidad, hasta el día de hoy, y, pues, al paso que vamos, van a seguir habiendo, porque ya es así como una cosa que va, pues, a la alza, así, es como que las placas están así como que, las placas tectónicas, acomodándose, y hacen un desmadre en el proceso, esperemos que no, que no pase mayores y vuelve a haber algún sismo más o menos fuerte son, que todo sea como el que acaba de pasar, que todo el mundo, así, medio, medio se asusta, pero bueno, no pasa nada, entonces todo es una especie de jajaja muy sabroso, que empieza uno a zangolotearse, verdad, así como que, ay, güey, ay, güey, me mareé, no, no me mareé, está temblando, está temblando, está temblando, evacuados, y todo el mundo, eh, Facebook, actualizo, güey, 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 no mames, está temblando, está temblando, sí, acá también, güey, aquí se sintió bien feo, nos evacuaron, este, ¿están todos bien por allá? Sí, Simón, este, nomás este, la, nomás el medito, que no sé qué, y así, ya luego todo el mundo empieza a hacer chistes, y luego todo el mundo empieza a hacer memes, imágenes, memes, saben lo que es internet, meme, bueno, el caso es que, bueno, mientras sea así, sin pasar a mayores, sin destrozos, sin pérdidas de vidas, pues todo está bien, hasta es algo divertido, ¿no? Ah, entonces, mientras yo me tomo, estoy cansado de sostenerlo, son pesados, no, la verdad es que soy más bien debiluchón, ah, y, bueno, el hecho de que he estado enfermo no ayuda porque no he podido hacer ejercicio, no he ido a correr, eh, porque normalmente voy a correr, no sé si les había platicado alguna vez, este, voy a correr casi casi diario, por lo menos una vez cada dos días, eh, pero si lo hago ahora, yo creo que, como todavía no estoy bien, siento que me agarraría una tos a medio circuito que pasaría la gente a levantarme en calidad de muerto, entonces, ¿para qué hacer panchos? Mejor me quedo en casa, me espero a aliviarme bien y, y todo, todo tranquilo, ¿verdad? ¿para qué asustarnos? Igual con, ahora en la noche a lo mejor tengo planes, viernes, es viernes en la noche, entonces a lo mejor salgo porque ya saben que es la única vez, la única hora en que salgo es después de que ya el sol llegó a un punto en que ya no lastima tanto, es cuando es más cómodo y me gusta más salir, y de noche, y regresar antes de que salga el sol, como, como monstruo, o cenicienta, ah, no, cenicienta era antes de las doce, se la hacía calabaza la carroza, bueno, entonces, no sé si voy a salir, creo que sería mala idea, porque, pues, a donde vaya, va a haber gente tomando muy frío, yo tendría que tomar muy frío unas cervezas muy frías, a lo mejor me hace daño, el alcohol baja las defensas, va a haber gente fumando, no, entonces yo creo que me voy a quedar, vamos a ver si mi fuerza de voluntad es tan fuerte y mañana les digo si salió o no, el caso es que, ¿qué más?, ¿qué más?, sismos, ¿qué más?, ah, guerrero negro, no, no, ya platicamos de eso, de que tembló en Hermosillo y en Baja California, que son lugares donde no tiembla normalmente, también está otra cosa, me puse a pintar, bueno, a tratar de empezar a pintar un pinche cuadro, que tenía empezado desde hace varios días, que no empezaba, porque como todavía estaba medio enfermo, sentía que no iba a carburar, que no le iba a hacer bien, que me iba a equivocar más fácilmente, entonces dije, no, no, ya está que esté de esa pendejadón de la enfermedad, y así pasó, y empecé a trazar el boceto de lápiz sobre el lienzo, y resulta que a medio camino me arrepentí, dije, no, es que, miren, voy a, quiero pintar a esta chava, es una, es una modelo, ay Dios, ¿dónde está?, no se ve nada, está sobreexpuesto, está sobreexpuesto, vamos a quitarle el auto exposure, ahí, ahí ya la ven, ahí ya la ven, esta muchachita se llama Linda Vainio, es una modelo finlandesa, que está bastante, bastante guapa, está haciendo demasiado ruido, y no tiene, creo que tiene, no tiene 15 años todavía, pero es así como que, wow, si ahorita está haciendo todo ese desmadre, quiere decir que cuando tenga, no sé, 19, 20 años, va a ser una top model, así como de, bueno, el caso es que yo quería pintar, en este caso, una rubia, porque ya pinté morenas, ya pinté castañas, entonces me faltó una rubia, quizá después pinté otras razas, como, no sé, así como afro, something, africana, o no sé, o de, así como tipo india, de la india, no sé, voy a pensar que hago luego, pero ahora tenía ganas de pintar una rubia, 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 finlandesa, para que amarre, este, y bueno, estaba entre esta, y bueno, esto es un tatuaje, que no tiene nada que ver, que se quiera ser una amiga, y ahí tengo esa foto para, para que le diera el visto bueno, es un lego, que mamón, ¿no? Bueno, el caso es que es, era esta foto, o esta foto, en un principio me puse a trazar esta foto, y a medio camino, pensé, no, no, mejor no, mejor la otra, porque tiene más oportunidad, porque aquí va a estar chido hacer todo lo que es en el fondo, que está borroso por la profundidad de campo de la cámara, va a darle un toque bien chido de realismo, si es que me queda, entonces dije, no, mejor, mejor la hago la otra, entonces tuve que borrar, y no se borraba bien, y tuve que darle otra capa de gueso, que es la base, que le tengo que dar al lienzo antes de empezar, entonces, es como si no hubiera hecho eso desde antes, y ahorita estoy esperando a que se seque el canijo, de hecho, por eso tenía la ventana abierta, y bueno, pues mañana lo vuelvo a trazar, y les digo que pasó. Entonces, si quieren seguir viendo esta serie de videos de mi blog, de mi día a día, digo, si les interesa, porque los comentarios del otro blog, ay caramba, bueno, métanse al blog anterior, para que vean como me fue, me pusieron como lazo de cochino, bueno, pero a los que les interese, suscríbanse a este canal, y bueno, por aquí nos veremos, y comenten lo que quieran, platíquenme, que al cabo que sí contesto, sale bueno, ahí nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!